Nuestro Señor en Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 Va a tomar su lugar en un trono blanco donde él se va sentado Este es Juan hablando, diciéndole Y vi un gran trono blanco que estaba sentado en él Delante del cual huyeron la tierra y el cielo en ningún lugar Se encontró para ellos Dice la palabra Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios Y los libros fueron abiertos Y otros libros fueron abiertos El cual es el libro de la vida Y fueron buscados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros Según sus hombros Vemos nuestro Señor A través de una revelación Donde había un juicio Un juicio de trono blanco De un trono blanco donde Dios se iba a sentar para buscar A todo aquel que se perdió Dice vi a los muertos Grandes y pequeños Delante de pie ante Dios Dando cuenta Todo lo que ellos hicieron Como este es el juicio final Todo lo que hicieron también Fue escrito Fue escrito En un libro Y otros libros Donde se supone que su Tuviera el nombre de ellos Se supone que el nombre de ellos Estuviera escrito en ese libro Pero lamentablemente no se encontró Precisamente por eso que ellos estaban en ese juicio Porque el nombre de ellos No fue encontrado Entonces vemos que se abrió Otros libros Y tenían que dar cuenta Tenían que dar cuenta Como estaba el puntado del libro de la vida Que en este juicio final Y universal Delante de la presencia de Dios Como Dios el juez Tenían que dar cuenta Por todo lo que hicieron Y ahí fueron juzgados Y sabemos que fueron separados Eternamente y para siempre Lanzados en el lago de fuego Que a Nicosufre Conocido como la muerte Segunda la separación total De la presencia de Dios Ministros que han caído Evangelistas, pastores Hermanos que han caído De la gracia de Dios Porque ya no querían sufrir No querían pagar el precio Todas las obras Tenían su prueba Tenían su trabajo Pero ellos lamentablemente Cuando estaban vigilando Se cayeron de la gracia de Dios Conflictos espirituales Vendrán Donde hay un conflicto A veces con la carne Y el espíritu Pero recuerden Que el espíritu está puesto Y la carne es débil Pero con Cristo Todo es posible Lo puede lograr hermanos Lo puede hacer Siempre y cuando Usted es uno de aquellos Que espera Y ama La venida del Señor Jesucristo Como ves Donde van a aparecer Todos aquellos En el juicio Del trono blanco Apocalipsis 20 11 Van a ser juzgados Mientras tanto Trabajamos Llevando la palabra Declarando El reino De Cristo Exhortando Predicando Y no Haciendo Como muchos Lamentablemente Apartándose Buscando Buscando Otros Conforme su propia Concupiscencia Otros Que le pueden Hablar Y llenar Su oído A otros Que Si van Con ellos No tienen Que pagar La sana Doctrina No tienen Que trabajar Y hacer las cosas Como Dios Manda Sino que Hagan las cosas Como ellos Creen Que se deben Hacer Esa sondera Espiritual Lamentablemente Cubre Mucha gente Y cubre Las personas De una forma Que ya no Quiere escuchar La palabra Ministros Que han Caído Evangelistas Pastores Hermanos Que han Caído De la Gracia De Dios Porque ya Con Cristo Todo es posible Siempre Y cuando Usted Es uno De aquellos Que esperan Y aman La venida Del Señor Que se muestra Que se muestra Que se muestra De la ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video